... ese equipo y entre 800 canciones tuvo que escoger las 14 que vienen en esta producción. Así que un fuertísimo aplauso para Christian. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Y lloran las rosas Y el rosillo ya se ha convertido en lágrimas Te he nacido, te he perdido Llorando arrepentido Te llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he nacido, te he perdido Te llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas 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 ¡Gracias! 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 Una vez más volvamos a empezar de nuevo Toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos te enteren, que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti Que todos te enteren, que te extraño Que todos te enteren, que te extraño Que todos te enteren, que te extraño